Música Hey que rollo amigos de youtube acá MonsterTroy estamos en nuevo idiomas en el canal Y en esta ocasión les vengo a enseñar Como hacer addons en android Esta bastante padre esto porque es con una aplicación La que estan viendo en pantalla de hecho Y esta aplicación nos permite hacer addons No tan avanzados pero pues esta bastante padre Para la gente que no sepa programar Y para la gente que quiera experimentar con addons Y pues también esta es una de las cuantas Aplicaciones que voy a estar subiendo en estos días Quiero retomar un poquito los tutoriales en el canal Porque yo se que les encantan y también en este video Les voy a enseñar algunos detalles que tiene esta aplicación Tiene algunos pequeños bugs así que veanlo completo Para que no haya confusiones primero que nada Cuando lo van a abrir van a encontrar este pues murciélago Lo primero que van a ver cuando lo abren esto Pero por acá tiene un menú que te permite seleccionar A todos los mobs de minecraft de hecho Me he dado cuenta que le faltan los de la 0.17 Y 1.0 no están como pueden ver Aquí nada más tenemos los de la 0.16 Lamentablemente pero pues igual Esta bastante padre porque con lo que tenemos podemos Trabajar bastante bien por ejemplo Por acá vamos a ¿A qué mod vamos a editar? Vamos a ver Podemos editar hasta nosotros mismos Si es que queremos editar a nuestro personaje Hacerlo gigante y demás Pero bueno vamos a editar a el jefe Wither ¿No? Vamos a darle en editar Y pues por acá vamos a ver todo lo que podemos cambiar del mismo Tenemos lo que es la skin Le damos click en estos tres puntos que están aquí Y tenemos cuatro skins Pues que ya vienen ahí dentro de la app Pueden escogerla También ustedes pueden utilizar custom skin Que tiene que ser 64 por 64 O 64 por 32 Ahora los custom skin Los pueden descargar de internet Dejaré en la descripción una página Que está llena Pero llenísima gente Pues de bastantes skins Para mobs en minecraft Funcionan O sea funcionan los de PC Con pin no hay problema Entonces en esta página Van a poder descargar bastantes skins De Wither El que ustedes quieran Y también más adelante En el video les enseñaré Como pues ustedes pueden editar Su propio skin Del que acaban de seleccionar O sea vean todo el video Porque va a estar un poco extenso Primero que nada vamos a escoger Pues Que skin estará bueno Vamos a escoger este de Sfax A ver que tal Y por acá pueden ver Que está lo que es la salud De la criatura Podemos incluso hacer Que sea un Wither bastante débil O un Wither bastante fuerte Normalmente tiene 600 de vida Le podemos dar 6000 de vida Es una exageración Obviamente ese Wither nunca va a morir Pero pues Vamos a ponerle una vida Un poco más débil Vamos a ponerle 6 de vida Para que vean Como va el asunto Y técnicamente con esto Al ponerle 6 de vida Pues va a morir de un golpe En pocas palabras Un espadazo y se muere ese Wither Y bueno Ustedes como les digo Pueden ponerle vida infinita 6000, 60,000 Vamos que va a ser un mob Que nunca va a morir Este ya depende de sus gustos Les digo Aquí ustedes pueden experimentar Lo que me gusta en el canal Enseñarse a experimentar A que hagan Pues sus propias cosas Y se diviertan Acá tenemos lo que es La velocidad de movimiento Tiene 0.25 de velocidad Le podemos poner 0.50 Para que esté un poco más acelerado Y bueno Por acá tenemos Que pues Que tipo de mob es Y como pueden ver Está en la familia de esqueletos Monstruo Y no muertos O sea Es todo lo que puede ser El Wither Pero ustedes pueden cambiarlo Pueden hacer que el Wither Sea de la familia de los cerdos Por ejemplo Y que tenga comportamientos Como de cerdo Ustedes ya decidirán Lo que quieren hacer Con cada uno Tiene todos los mobs Murciélago Araña Backup Mula Gas Etcétera Pero vamos a dejarlo así Porque quiero que sea un Wither Y el tamaño Acá está lo más épico Pueden hacerlo Pues en 2.0 Así Y va a ser un Wither Más grande de lo normal O 3.0 Y va a ser un Wither gigantesco Y por acá tenemos más opciones Como por ejemplo Esta que dice Inventory Si ustedes encienden Este Wither Que están haciendo ahorita Va a tener la capacidad De tener pues Un cofre interno O sea como varios mobs Que les he traído Como los dinosaurios Que pueden guardar cosas en ellos Pues bueno Con esto pueden también Cambiar el tamaño De su cofre interior Le ponemos 3 Y también el jugador Lo puede montar Lo encendemos Para que el Wither Sea montable Aquí vienen las coordenadas En las cuales quieren Que esté montado su personaje Aquí depende Yo lo dejo así Pero ustedes pueden Cambiar las coordenadas Si es que ustedes quieren Que su personaje Se vea bien alineado Con el Wither Que luego suele pasar Que pues hay Digo hay addons Que cuando los montas Tu personaje se ve Muy lejos Del animal y demás Con esto van a poder Ustedes cambiar Las coordenadas de su personaje Por acá tenemos también Teletransportarse Esto pues Al encenderlo El Wither Se va a comportar Como una especie De Enderman O sea se va a teletransportar A cada rato Y aquí viene El tiempo aleatorio Cada 30 segundos O sea como un Enderman Que está de repente parado Y cada 30 segundos Se va a teletransportar Ustedes pueden hacer Lo que sea más rápido Por ejemplo Que se teletransporte Cada No sé Cada 5 segundos Va a estar muy loco Porque va a estar moviéndose mucho Y a qué distancia Quieren que se teletransporte Pues está en 16 Pueden ponerlo a 6 Para que no se vaya tan lejos O pueden ponerlo a 100 O más Para que el Wither Se teletransporte bastante lejos Ya depende de cada quien Sus gustos Como les digo Por acá tenemos Waterbred Que esto le permite Al Wither Respirar bajo el agua Si es que ustedes quieren Que respire bajo el agua También esto de Burns in daylight Lo prenden Y el Wither Pues se va a quemar En el sol Como si fuera un zombie No les recomiendo eso Ya depende de ustedes Si quieren hacer algún Mob diferente Pero no les recomiendo eso Y por acá viene Pues Herido cuando se moja Que esta opción Pues es bastante También Si ustedes por ejemplo El Enderman Creo que se lastima con el agua Pueden utilizarla para Por ejemplo Que quieran hacer un Un cierto zombie especial Que se lastime en el agua Pueden prender esa opción Pero yo no lo quiero así Y también tenemos la última Que es inmune al fuego Esta se la encendemos Porque el Wither Tiene que ser inmune al fuego Y de hecho Mera abajo También tenemos una opción Bastante padre Que es la de ataque Con la opción de ataque Ustedes van a poder hacer Que el Wither Obviamente ataque Por acá tenemos El daño El melee También tenemos El range de ataque O range de ataque Que este es como que Pues disparos a lo lejos También track target Que esta es una opción En la cual el Wither Se va a Obviamente a fijar En un solo objetivo Y lo va a matar Así que track target Esa opción Pues es muy útil Cuando quieren tener un mob Que sea bastante asesino Bastante cruel Con track target El Wither va a estar fijo Al animal que quiere matar O a ti Y no se va a ir O sea va a estar fijo Hasta que te mate Esa muy buena opción Y bueno por acá tenemos Que tipo de ataques Queremos que tenga En el range de ataque Ahorita pues hay flecha Pero podemos cambiarlo A trueno A lanzar huevo A lanzar poción A lanzar el esqueleto Del Wither A lanzar Ender Pearl Bola de nieve La caña O una bola de fuego Por ejemplo Pues yo quiero que este Wither Que será bueno Que lance Que este Wither Lance Bolas de fuego En lugar de esqueletos Vamos a ver Cómo se comporta Ese Wither Y por acá tenemos Esta opción Que dice Nearest Attackable target Esta opción Pues nos permite Escoger el radio Por ejemplo Aquí tiene 25 bloques De visión O sea Todo lo que esté Cerca de 25 bloques Del Wither Pues el Wither Lo va a querer atacar Ustedes pueden hacer Que su radio Sea más grande 250 Y el Wither Va a matar Pues básicamente Todo lo que esté En un radio De 250 bloques O pueden hacer Lo que sea más corto Su radio ataque Nada más de un bloque No un bloque Es muy poco De 10 bloques De cercanía Entonces el Wither Atacaría nada más Lo que está 10 bloques Cerca de él Pero quiero que Este es un Wither Muy asesino Así que le voy a poner 100 de radio Que es bastante Y pues A qué tipo de mobs Quiero que ataque Es la última opción Donde dice types Vamos a hacer Que ataque Pues a mí Obviamente al player Y también quiero Que ataque ¿Qué será bueno Que ataque? Que ataque A las ovejas Que ataque A los zombies Que ataque ¿A quién más Será bueno Que ataque? Que ataque A un mob Que no les caiga bien Por ejemplo Pueden hacer Que sea un Wither Como que Lo pueden hacer Bueno también Y pueden hacer Que nada más Ataque a los malos Yo quiero que ataque A todo Que ataque a las brujas Que ataque al lobo Que ataque a los zombies Que ataque a los calamares Pueden escoger Que ataque a lo que quieran ¿No? Ya escogí esos Y acá tenemos El comportamiento Que bueno Tenemos muchas opciones Primero que nada Donde dice Avoid other mobs Esa opción nos permite Pues evadir a otros mobs Si es que quieren Que su Wither No sea tan peleonero Quieren que simplemente Huya Pueden prender esa opción Eso más que nada Es como cuando un aldeano Se va O sea Simplemente pues Para no Que no pelee ¿No? Pero esa opción No la queremos ahorita Porque queremos que este Wither Sea asesino También tenemos Leap at target Es una opción también Este Bastante similar A la del Wither La de la embestida Esa va a permitir Que el mob O lo que estás haciendo Pues Sea más feroz Y llegue más cerca Del jugador Lo ataque más Más rápido ¿No? También tenemos Water float Que esto nos permite Hacer que el Wither Float en el agua Tenemos panic Esa es una opción Muy tonta Porque Esta hace que Como los aldeanos Cuando se espanta con un zombie Hace que el Wither Se vaya corriendo Como un aldeano Esta opción no la prendan Porque va a ser un mob Muy cobarde Y también tenemos La opción de Breedable Esa opción O bredable Como dice ahí Esa opción nos permite Que podamos hacer Que el Wither Se reproduzca Así como si fuera Un cerdo Una vaca Tenemos una opción Llamada Fleason Que es una opción Que pues Cuando sale el sol El Wither Va a querer huir Esa no la enciendan Porque pues También van a crear Un Wither muy débil Y por acá La última Que me gustó mucho El jugador Lo puede domesticar Esa la encienden Para que pues El Wither sea Domesticable Si es que ustedes quieren O no Depende cada quien En este caso Digo con el Wither Que es el que estamos haciendo Pero pueden hacer varios Le damos en la palomita Terminamos Aquí tenemos ya Wither Boss En nuestra lista Podemos hacer otro más Vamos a hacer un murciélago Y quiero que mi murciélago Sea Batman Como les digo Pueden ponerle otro Custom Skim Ahorita les voy a enseñar Algo muy importante También Que Este Va a pasar un bug Por eso digo que vean El video completo Porque voy a explicar Muchas cosas Y incluso voy a poner En los comentarios Porque yo sé que la gente En el canal No sé No tienen tiempo No ven los videos completos Y luego hay confusiones Pero vamos a hacer Que nuestro murciélago Sea Batman Y lo dejamos Con todo igual Creo que sí O sea Vamos a hacer que sea O si acaso Lo hacemos más grande Vamos a cambiarle El tamaño Al murciélago A 2.0 A ver que tan grande Se vuelve Vamos a darle En la palomita Y ya tenemos Dos mobs Como pueden ver Tenemos el wither Y el murciélago Ahora Tenemos acá El blaze O podemos hacer otro más Pero en mi caso Yo que ya Vamos a ver un ghast Vamos a editar un ghast A ver que tal Vamos a darle En editar Y en los skins de ghast A la madre Están bien feos Me dio miedo este Vamos a ponerlo Parece Nano o algo así Que asco Aquí tenemos lo que es La velocidad de movimiento Pueden hacer que el ghast Sea más rápido Si es que no les gusta Que sea tan lento Pueden ponerle 1.0 Y va a ser un ghast Muy rápido Tenemos la salud del ghast Tiene 10 nada más Vamos a ponerle 100 Siento que son muy débiles Los ghast Y pueden hacer Les digo muchas cosas con él Cambiarle el tamaño Este vamos a ponerle El 1.0 también Ahí está El ghast No lo vamos a hacer mucho Lo vamos a dejar igual Como se comporta siempre Vamos a la palomita Ya que ustedes Terminaron de editar Todos los mobs Que querían Como les digo Ya terminaron de poner Los skins que ustedes querían Este Ya bajaron Todos los skins de la página Que les dejé Y les pusieron el skin Los escogen de la galería Y listo Una vez que ya terminaron Todo el proceso Y ya Pues quieren Guardar su Addon Que es lo más importante Le dan donde dice Exportar Y aquí viene lo que es El nombre del addon Está bastante chido Esto porque pueden poner Su propio nombre Prueba Prueba Autor MonsterDroid Monterrey What the fuck MonsterDroid Ahí está Descripción Oli Ok Y como pueden ver Dice guardando addon Aquí pues Te va a escoger también En que mundo quieres aplicarlo Ahorita va a salir Un pequeño menú Tarda un poco Dependiendo su dispositivo Aquí está Dice Bueno en este dispositivo Nada más tengo dos mundos Voy a escoger Que lo aplique En este que se llama Mi mundo Le dan click Y pues ahí va a tardar bastante En abrirse minecraft Field Les recomiendo que Y bueno como pueden ver Dice éxito El addon fue instalado En mi mundo Y le van a dar en ok Si le dan en open game A veces puede que se les congele Y bueno Una vez que ya terminaron Todo lo que les acabo de enseñar Van y abren su minecraft Y pues ya van a tener El addon aplicado En el mundo que escogieron Pero igual A veces puede que Pasen algunos errores Que ahorita les voy a enseñar Como se solucionan Ya que como esta aplicación Fue hecha Para 0.16 Van a notar unos cuantos errores Y se los voy a mostrar en pantalla En mi caso Vamos a activar el addon Porque yo lo acabo de desactivar Y pues bueno Vamos a activar el addon Para que vean como se activan Pues por acá tenemos Pack de recursos Ya debe estar aquí Automáticamente el que acabamos de hacer Se debe de llamar Prueba resource pack Que es el que acabo de hacer Ahorita ya hice otro ayer Pero era otra prueba que hice Tenemos por acá Prueba behavior pack Le damos en más Tenemos ya los dos aplicados Como están viendo En este mundo Los cerramos Lo más chido también de estos Es que pueden Con esto Pueden jugar con amigos Simplemente pues Cuando estén jugando Y alguien se conecte en Xbox Con ustedes Al entrar a su mundo Va a tener los mismos addon Que ustedes Ahora vamos a entrar Al mundo en el cual Acabamos de poner Y les voy a enseñar De que trata el error Porque les digo Esta aplicación Fue hecha para 0.16 Y las texturas Son un poco diferentes Y se van a ver Pues mal Van a ver a que me refiero Miren Tenemos esta textura Que está mal Y no solo esta Muchas Por ejemplo Spawner de Shulker Es este spawner Raro Así que pues no No debe ser así Y te voy a enseñar Como solucionar eso Y pues bueno Por acá tenemos Lo que es el huevo De el murciélago Vamos a escogerlo por acá Como pueden ver Ahí está nuestro murciélago Batman Que acabamos de hacer Funciona perfectamente Ahorita les digo Les voy a enseñar Como reparar el bug De las texturas Así que quédense en el video Yo sé que es algo largo A la gente le gustan Los videos largos Este Por eso últimamente Hago los videos más cortos Porque a la gente De verdad no le gustan Los videos largos Y lo siento Pero este tiene que ser largo Porque Tengo que enseñarles A detalle Bien Porque hay muchos detalles Y errores Con esta textura Ahorita les voy a enseñar Como se arregla Pero bueno Aquí tenemos Lo que es el Gast Vean esto Vieron que lo hice Un poco más grande Lo hice en 2.0 Si ustedes le ponen Por ejemplo 10 En lugar de 2.0 O 10.0 más bien Van a tener un gast Mucho más grande Ustedes ya pueden hacer Ay que asco Que asco Parece un Un nano viscoso No sé Horror Horror Bueno por acá tenemos El Wither Que acabamos de hacer también El gast Va a estar igual Así que No hay mucha diferencia Pero el Wither Fue el que más modificamos En el tutorial Así que vamos a hacer uno Y vean eso ¿Se acuerdan que Lo hicimos más grande De lo normal? Veanlo Ahí está Es un poquito más grande Les digo Lo pueden hacer Más grande aún O sea ya Pueden hacer mobs gigantescos O sea una cosa Enorme O sea ya depende de ustedes Y su creatividad Y Wither 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 ¿Dónde estás? Nos estás dando lag Ahí está Como pueden ver Tiene la textura Que acabamos de seleccionar Y pueden tener la textura Que ustedes quieran Pueden bajarlas de internet Como les digo Dejar páginas en la descripción O pueden A la madre Me está dando mucho lag Este 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 Wither No sé que está haciendo exactamente Creo que me está dando lag Por el tema de la super velocidad Que le puse Porque lo hice muy veloz También me está dando Miren está disparando Bolas de fuego Creo que se va a pelear Con el ghast Pero no sé por qué Está dándome tanto Tanto lag Ok lo estamos Lo estamos montando ¿Ven? Se puede montar el Wither Con esto Pero no No quiero montarlo What the fuck Y como vieron Funciona bastante padre Con el único detalle Es que nada más La textura está un poco mal Para reparar el tema La textura Tiene que ir a la carpeta Games Con .mojang Resurpack Y en mi caso Se llama prueba Guión bajo Resurpack Le damos click Aquí vamos a ir a texturas Y acá Vamos a tener que borrar Bastantes cosas Vamos a borrar Todo esto Todo esto Todo esto Lo borramos ¿Por qué? Porque no lo necesitamos Y es lo que hace Que las texturas Se confundan Nada más van a dejar La carpeta de entity ¿Ok? Borramos todo esto Dejan la carpeta de entity ¿Por qué la de entity? Porque aquí es donde está Pues la textura De lo que acabamos de crear Por ejemplo Del Wither este También está la textura Del ghast Está la textura Del murciélago Y demás Así que esa sí la tienen que dejar Para que su addon Este correcto Una vez que ya borran eso Tienen que cerrar Y abrir Minecraft P También otra cosa Que pueden hacer es Ya estando aquí En la carpeta De su addon Que acaban de hacer Pueden ir a texturas Entidad Y por ejemplo Queremos editar Al ghast Que pues está bastante Bastante locochón Se me dio un poco de asco Por acá Vamos a buscarlo Y de hecho también ustedes Aparte de bajar Los que dejaré en la descripción Pueden también editar A los propios que tengan Por ejemplo Vamos a abrir aquí Una carpeta Vamos a ir a nuestra carpeta De Por acá Games Ahí está Games Con .mojang Minecraft P Resurfpack Y luego vamos a ver Prueba Aquí está Podemos editar Donde dice Texturas Entidad Vamos a buscar al ghast Que es el que Está un poco extraño Lo podemos editar aquí Directamente con esta aplicación De pixel al editor Que siempre se las traigo La dejaré en la descripción Y pues ¿Dónde está el señor ghast? Aquí está Le damos click Y como pueden ver Aquí está La textura del ghast La cual pueden editarla Directamente desde aquí Simplemente Vamos a usar Las herramientas Que tenemos por acá Hacemos un poco de zoom Lo movemos para acá Le hacemos un poco más de zoom Está bastante HD Esta textura Que le pusimos al ghast Ahorita Está Está bastante Pueden ustedes Pues les digo Editarlo A su gusto Vamos para atrás Con la flechita roja Lapisito Tenemos brocha Cubeta Podemos por ejemplo Ponerle Esta cosa en negro Porque si se le ve medio fea Con esta aplicación Pueden hacer muchas cosas Una vez que ya terminaron De editar su Pues su addon Lo rayan Hacen lo que quieren Pueden ponerle su logo Personalizado a cada mob Y demás Pues vamos a ir Para atrás Vamos a darle En estas hojitas Que están aquí Le damos en el disquet De guardar Y automáticamente Escogemos que se guarde En la carpeta De Pues donde quieran De hecho no importa Pero vamos a escoger Que se guarde En la carpeta De games Con punto maya Resort pack Prueba Texturas Entidad Ghast Y lo guardamos aquí Volvemos a esa carpeta Y como pueden ver Ya está lo que acabamos De editar Simplemente borramos El antiguo Vamos a darle en renombrar Tomamos todo el nombre Exactamente igual Le dan en cortar Este lo dejan así Lo borran Y vamos a Renombrar este Exactamente como se llamaba El otro Para que lo reconozca Minecraft P Le damos en Paste Ok Y listo Una vez que hicimos eso Volvemos a Minecraft P Tenemos que checar Que el addon Este activado Y como pueden ver Ahí está nuestro ghast Que acabamos de crear Yo sé que está feo Ustedes van a hacer cosas Mucho mejores Yo lo hice rápido Para el video Pero como pueden ver Ahí está lo que acabamos De editar Se ve bastante raro Ustedes van a poder hacer Su propio mob Como ustedes se les antoje Bien como pueden ver Por acá ya no tenemos Los bugs Los bloques se ven Perfectamente normal Los spawners se ven normal Pero conservamos Nuestro addon Como pueden ver Todo esto que les enseñé De borrar las carpetas Y demás Es muy importante Porque Les digo Como esta aplicación Fue hecha originalmente Para 0.16 Nosotros tenemos que hacer Manualmente ese detalle Pero queda muy bonito Al final de cuentas Todo quedó bien La textura quedó estable Quedó No tiene bugs El mob ahí está Ustedes van a hacer Sus propios Este Yo los conozco Y es lo que amo más Del canal Y los amo a ustedes En serio Los adoro Porque Yo sé que me van a enviar Fotos en Twitter De unos addons Que van a ser muy buenos Porque siempre que les traigo Tutoriales Yo sé que ustedes Los hacen Y les sale bien Y yo me siento tan feliz Porque yo sé que los estoy ayudando Y sé que Al menos Yo sé que no son tampoco Pues Ni aliens Ni dinosaurios Pero al menos Es un comienzo Y esto los inspira Que en un futuro Ustedes creen Sus propias cosas Como les digo Es muy padre Que cada quien Experimente con el juego Y haga lo que se le antoje Pueden por ejemplo Con los aldeanos Pueden hacer Muchas cosas también Pueden hacer Ciudadanos normales Que tengan poderes Con todos los mobs De Minecraft Pueden hacer muchas cosas Como les enseñé al principio Del video Yo sé que fue algo largo Llevo exactamente 50 minutos Grabando esto Obviamente lo voy a tratar De cortar muchas partes Para que quede lo más corto posible Y pues si vieron hasta el final Comenten Pues obviamente Que vieron hasta el final Y que pues les gustó el video Y demás Y también en Twitter Me pueden enviar Pues sus creaciones Como siempre les digo La app va a estar en la descripción Dejaré el APK Y también el link a la Play Store Y pues ya depende Cada quien lo que quiera hacer También dejaré lo que es La página de las Varias pues Texturas Y skins de varios Gast O de todos los mobs de Minecraft Para quien quiera Tener diferentes mobs O lo que sea O pueden hacerlo ustedes mismos Ya depende Si quieren bajar uno ya hecho O hacer los propios Ya es su decisión Y pues los poderes Que quieran que tengan También lo pueden cambiar Todo se los enseñé al principio Y pues Fue algo largo Lo siento Pero quería explicar Todo a detalle Y pues a los que comenten Que la textura se les ve mal Hagan lo que hice Paso a paso Y se les va a ver correctamente En dado caso En dado caso que no les funcione Y la textura se les sigue viendo mal Tienen que quitar Y volver a poner el paquete O sea Tienen que quitar Y poner el addon de vuelta O sea Dos o tres veces Si no funciona Reinicien su celular Porque a veces Se queda guardado En el caché de Minecraft La textura Pues Con el bug Si ustedes Pues Hacen eso que les mencioné Tiene que quedar perfectamente Como están viendo por acá Y pues Nos vemos en un siguiente video Espero que el creador La actualice pronto Para la 1.0 Este Porque ya no he visto que Actualice las aplicaciones Que sacó últimamente Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye Y como no prometí Desde acá Saludos Saludos En el video Y en el canal Que fue este De jugando Clash Royale Contra mi hermano Estuvo muy intensa Las partidas Y pues Vi que les gustó bastante Así que van a venir pronto más Saludos a Axel Alberto Reyes Saludos a Edmo Paul Saludos a Ángelo Da Vinci O Ángelo Da Vinci Saludos a Giancarlo Tellez Saludos a Jair Slug Saludos a David Ramírez Saludos a un gato perezoso Saludos a Carlos37Lul Saludos a El Sapo Saludos a Derek Zombrex Saludos al Tío Limón Saludos a Ángel Saludos a Shui Crafter Saludos a Lenyun Saludos a Jorge Chávez Galindo Saludos a Lucas1955 Saludos a SuperLeandroYouTube Saludos a LucasTV Saludos a ByTrainStore Saludos a Lía Maguilar Saludos a David Gamer Saludos a Chavilol55 Saludos a KidDusterDorado Saludos a WarriorMike Y por último saludos a El ArcoirisDerp Y pues bueno gente Hasta aquí llegan los saludos Y pues por mi parte ya todo por este video Espero que les haya gustado Les recomiendo que vean este video Porque estuvo bastante divertido Y se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye Chau